Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad con Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad con Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu voz de amor, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu voz de amor, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad con Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu voz de amor, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu voz de amor, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Si Dios, ¿a quién iré, Señor, sino a ti, Señor? Si mi cuerpo que invoca mi nombre, sea un día, yo tu tierra sanaré. Si Dios te pido perdón por mi ciudad Ahora me cuido y busco tu voz de honor ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si Dios te pido perdón por mi ciudad Ahora me cuido y busco tu voz de honor ¿A quién iré, Señor, sino a mí?